Hola que tal gente, mi nombre es Héctor Pues en la mañana jugo el Deportivo Toluca contra los Tigres Y me siento super feliz ya que ganó nuestro equipo De corazón, soy fan Diablo del Toluca Debuto en Paraguayo La verdad me gustó como jugó, me gustó como jugó Zambuesa, también me gustó como jugó el D2 Que metió un super golazo El segundo gol lo metió el Paraguayo Y ganamos la verdad 3-1 Para mi jugan super bien Esperemos que en la otra jornada Juegue así, de ese volumen Que haya una super comunicación Entre todos los jugadores, director técnico y todo eso Para que ahora sí seamos verdaderos Ahora sí ganamos, vamos por la once Para ser campeones Y bueno, cambiando de tema Otro tema que quiero pensar es El partido de México contra Estados Unidos La verdad, Estados Unidos no jugó Para mí no jugó al 100 No me hacía ganar Me hacía ganar México Pero la verdad también con nuestra selección No demostró, no subió la playera de la selección mexicana El primer tiempo estuvieron contraatacando Y al segundo tiempo se echaron para atrás Un error de Talavera que no salió Pues este Ni modo, no ganamos la copa ahora Pero nos queda el próximo partido Que vamos a jugar contra Brasil Que yo, este, yo Me siento en mi corazón que Este Me voy a apoyar a Pues estoy entre mitad, ¿no? Porque también me gusta jugar como juega Brasil También soy un mexicano Pues les mando saludos Cuídense, chao ¡Gracias!